Amigos, el gobernador Alejandro García Padilla acaba de hacer un anuncio relacionado al Departamento de Salud. Vamos a pasar con Rafael Lenín López. Él tiene los detalles en directo. Lenín, buenos días. Muchas gracias compañeros. El gobernador Alejandro García Padilla en este momento hace una conferencia de prensa acompañado de la secretaria interina hasta ahora del Departamento de Salud. Escuchemos. Para lograr esos objetivos, para lograr que los puertorriqueños tengan acceso universal a servicios de salud de calidad, me plaza anunciar que he decidido nombrar a la doctora Ana Ríos a la posición en propiedad que ahora ocupa de manera interina, nombrarla como secretaria de salud. Nombró a la doctora Ríos en esta posición y para mí es un ejercicio fundamental en el gobierno de Puerto Rico porque representa una posición fundamental en el gobierno de Puerto Rico. Y lo hago con plena confianza de que habrá de ejercer los deberes de su cargo con absoluto compromiso y absoluta capacidad. La doctora Ríos no es ajena al servicio público de salud en Puerto Rico y por el contrario le ha dedicado toda su vida profesional. Durante más de dos décadas ha sido anestesióloga en el Centro Médico de Río Piedra. Y quien conozca, aunque sea mínimamente el Centro Médico, la única facilidad de salud supratenciaria de Puerto Rico, sabe que sus anestesiólogos no la tienen fácil. Ser anestesiólogo aquí... Bueno, de esta forma el gobernador está nombrando a la doctora Ana Ríos como secretaria del Departamento de Salud en su institución de Francisco Joglar Pesquera, quien renunciara a la posición el pasado viernes en medio de la crisis por el prote bacteriano en el hospital de Carolina. Desde el Centro Médico de Río Piedras, Rafael López, Noticentro. Centro Médico de Río Piedras, Rafael López, Noticentro.